Los maestros que inspiran son las personas que brindan su conocimiento con amor, con dedicación, con pasión, con la alegría de poder compartir con nuestros estudiantes, de poder saber que todo lo que les brindamos les va a servir a un futuro. Los maestros que inspiran son los maestros como tú, como los de Funza.